La Asociación de Escribanos del Uruguay escrituró 180 padrones de centro poblado Pintadito y Cerro Ejido en el marco de un convenio entre Intendencia de Artigas y Ministerio de Vivienda. La escribana Alejandra Paz, directora de Acondicionamiento Urbano, explicó. Estuvimos la instancia de escrituración de los terrenos de los asentamientos Cerro Ejido y Pintadito. Esta era una instancia que estaba programada, estábamos esperando luego del trabajo que se llevó adelante por parte de la Asociación de Escribanos, una vez obtenida la veña por parte de la Junta Departamental a los efectos de la enajenación por parte de la Intendencia de estos padrones que se había obtenido la Junta para que pudieran ser enajenados por la Intendencia de estos vecinos que habían cumplido con todos los requisitos. Esto es a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través del programa PIAE, que es quien financia la escrituración a través de un convenio con la Asociación de Escribanos del Uruguay y bueno, obviamente a través también del subsidio que la Intendencia otorga a los vecinos y de esta manera no les cuesta nada lo que es ni la escrituración ni el costo del precio del terreno, así que de esta manera estamos cumpliendo una nueva etapa que es la escrituración de aproximadamente 180 padrones que están en condiciones de ser escriturados. En esta primera instancia se van a escriturar 80 y bueno, en el correr de los días se van a terminar de escriturar estos 180. A su vez la oficina también ha entregado para ser enviado a la Junta Departamental para su estudio y la concesión de la veña de 74 expedientes más, que bueno, esperemos que luego del receso de la Junta puedan ser estudiados y aprobados y a principio del año que viene, suponemos que a partir del mes de marzo se puede estar escriturando esta nueva cantidad de padrones que son alrededor de 74. Seguimos trabajando en lo que es el relevamiento y estudio de los nuevos casos, tanto que pasan por la comisión de seguimiento como por la comisión de mediación, que son casos que requieren un estudio diferente, pormenorizado, porque bueno, tienen algún que otro tipo de problemas a ser subsanado y para eso requiere el estudio de esta comisión de mediación que está integrada por un integrante de la Junta Departamental, la Intendencia Departamental, la comisión de vecino de ambos asentamientos y obviamente tienen la asistencia técnica, tanto de la Intendencia como de la Junta Departamental.